Claro que ya lo está perdiendo, lamentablemente. Según la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, los nuevos acuerdos con China Popular podrían estar en peligro. Asegura que todo es debido a la polémica y cuestionamientos que ha generado la finalización de alianzas con Taiwán. Con el propósito de definir detalles en los próximos días, una comitiva del Gabinete de Gobierno se trasladará a China. La agenda estará basada en proyectos a impulsar. Mientras tanto, en El Salvador se está trabajando con la ANEP para que conozcan los beneficios que podrían significar para los empresarios establecer acuerdos arancelarios. De hecho, el día lunes yo estoy en la ANEP explicando cuáles son los memorándum que llevamos como iniciativa en materia económica para la gira que se pueda hacer a China para poder tener un acuerdo de preferencias arancelarias para nuestros productos. Allí entra el Ministerio de Economía a hacer una consulta participativa para saber qué sectores excluimos, qué sectores incluimos y hacer todo lo que hemos acostumbrado permanentemente y no ha habido ningún acuerdo que no se haya hecho consultado con los sectores privados. La titular del Ministerio de Economía afirma que el Ejecutivo no está en la obligación de solicitar aprobación para iniciar acuerdos con otros países y que, contrario a oponerse, detractores deberían enfocarse en los pro de firmar alianzas con la segunda potencia económica del mundo. Pero los nuevos acuerdos con China Popular han generado especulaciones sobre empresas dedicadas a la fabricación de armamento militar que están interesadas en invertir en el puerto de la Unión. El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, dice que se está en constante monitoreo en la zona oriental del país y reafirmó que no se permitirá esta actividad en El Salvador. Al iniciar la licitación del puerto, se estará verificando los candidatos. Nuestro gobierno ha dicho con mucha claridad que no van a permitir que ninguna empresa que venga a trabajar aquí en el país o aquellas que puedan participar en las zonas económicas especiales puedan realizar actividades relacionadas con armamento. El ministro de la Defensa agregó que los siete cadetes que estaban en Taiwán ya retornaron a El Salvador y que, de igual manera, los militares taiwaneses ya regresaron a su país de procedencia. Esto se traduce en el punto final de la alianza con el país oriental. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.